Bueno, la temática de sexto era escuchar una canción que lleva el título No Basta, de Franco de Vida. Escucharon la canción, era mi deseo que muchos padres estuvieron solamente tres, y llegamos igual a hacer nuestras conclusiones. Fue muy provechoso el momento trabajado. Y nuestro objetivo era, ¿no es cierto?, cómo enriquecer la educación de los chicos a través de lo poco que podamos hacer, de lo poco que podamos tener. ¿Sí? Bueno. Al escuchar la música, después conversamos sobre qué sintieron cada uno de ellos al escuchar la lecha de la canción. Después del comentario, hicieron un dibujito a algunos y otros escribieron qué necesitan para ser felices, qué necesitan ellos para ser felices. Salto mucho de lo que se prioriza mucho lo material, y ellos pedían más. Ellos sienten que tienen amor, que tienen atención, pero ellos necesitaban más. Hay alumnos que escribieron que necesitan, tengo todos los carteritos, más conversaciones entre papá y mamá, ellos pedían que les escuche en el momento que ellos solicitan, y no decirles, vení más tarde, estoy ocupada, o llegué tarde de mi trabajo, porque tienen que comprender una cosa así. Pedían comprensión, tolerancia, acompañamiento. Y ellos también decían, tenemos que valorar lo que nos dan, pero a través del amor, de la comprensión, y valorar de cómo ellos consiguen para nosotros lo que tenemos. Esa es la parte más fuerte que ellos hicieron, tenemos que aprender a valorar lo que tenemos. Bueno, todo eso a través de esta canción. Después, se llegó a esta conclusión, tenemos dos. Para ser sanos y felices, no basta con lo material, es necesario el diálogo con la mente, entre padres e hijos, para que éstos deben ser maduros y responsables. Los medios necesitan aliento, consejo en su momento de duda, consuelo a sus penas, y también reacción bondadoso, y a la vez firme y paciente. Cuando se equivoca, orientación en su voz queda. Ah, después también hicieron el juego del ciego y del azarillo. Uno hacía el ciego y otro del azarillo para ver qué se siente en los dos casos. ¿Qué sentía en ella en ese momento? Bueno, y hay dos mamás acá que decían que en distintas circunstancias de la vida, las dos estuvieron en el mismo lugar, solamente que una estuvo antes, que es ella, y ahora ella se siente más nazarillo, que ciega. María Lucena decía lo contrario, que ella, por circunstancias de la vida también, ¿no es cierto?, hay momentos que ella no sabe a veces cómo, qué decisiones tomar, se siente sola, tiene que resolver solo las situaciones, o sea que si los chicos le exigen cosas, le exigen tiempo, ella hay momentos que no puede darle, entonces en este momento dice que ya hay veces que me siento ciega, y antes me sentía el azarillo, ¿no es cierto?, pero no son circunstancias de la vida, que no solamente ellas pasan por ese trance, ¿no es cierto?, por ese momento, por esa circunstancia, sino que en muchos casos, en muchos hogares ocurre lo mismo, y ojalá que puedan salir adelante y que sigan buscando lo mejor para los hijos. Ojalá tengamos la alegría de que nuestros hijos, ya grandes, puedan decir de nosotros, nuestros padres siempre nos escucharon, sobre todo en los momentos en que más nos necesitamos, fueron nuestros mejores amigos. Ahora nosotros tenemos preparado un cierre para esta jornada, escuela, familia, comunidad, dándole las gracias por su acompañamiento, y aquí estamos para lo que necesitan, y nosotros también queremos tenerlo siempre a ustedes. Todo fue valioso, todo lo que escuchamos fue valioso para nosotros, hay cosas que escuchamos, eso sí que, que se pongan los calcetines, quien le toca, como dice el refrano, ¿cierto?, hay cosas que sí, que nosotros tenemos que corregirnos, y hay cosas que ustedes también tienen que darnos un poquito de su ayuda, ¿sí? No vas a traernos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del mando, limón o porque te equivocaste en la puerta. No basta con llevarnos a la escuela que aprenda porque la vida cada vez es más dura, se enloque tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste niña será mañana, es muy tarde, estoy cansada. No basta comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta porque al de haber tenido un problema, lo que resuelto comprando en la esquina, lo que había, lo que había. No basta con tu concurso señor хотя. No basta con tu pasión. No basta con tu perdón. Si tu tantas formas, lo que veas a mi corazón completo a todas las cosas, porque tú no lo esperas eterno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.